Hola gente de Youtube, aquí estamos con Grendel Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, hemos encontrado un mapa bastante divertido, lo hemos probado Y al principio parecía un survival así raro, pequeñito así, en una jungla Pero luego lo hemos probado y es como, no sé, una cosa rara, ahora lo veréis ¿Empezamos, Grendel? Vamos Venga, métete, lo primero Está bastante guapo esto Aquí las instrucciones, lo de los mods, nada de comprimir, nada, todo eso Todo de siempre, no romper y tal y tal Está bastante chulo Bueno, vamos a empezar Vamos, let's go Sí, al botón Dale, dale, dale Venga A ver, nada, open barril sí Open Vamos Esto es Word, ya tenemos Mira, han puesto, es como matar a zombies así, intentándoselo pasar a todo Han puesto, han puesto spawns de zombies y de todo ¿Eso qué es? Ah Vida, cómo no Vida Eh, que no me ha dado la vida, la has cogido tú Pues, coba A ver Que no queremos gastarlo Que no queremos gastarlo Eh, open barril, ¿no? Tengo toda la casa de mis amigos ¡Guay! Tío Bueno Se lo quiero a la casa, por aquí Yo voy a abrir el... el esto, la puerta Ah, open high A ver, ¿qué hay por aquí? Chai, helmet Sí, helmet Esto yo también lo quiero Aparta, aparta ¡Ahora, ahora! Ándelo ¿Qué me ha pegado? ¿Me has pegado tú? Yo... Es que me ha pegado ya el zombie para escondido, ¿no? Sí, eres tú el zombie, ¿no? Ahora no sé por qué, pero no aparece en un solo zombie Y encima aquí hay dos respawns Igual es porque es de día ¿Cuál es el spawn? ¿Tú sabes cómo cambiarlo a que sea de noche? A ver Y así molará esto cien veces más No, es tim... Es barra Se... Dime... Es que no sé cómo se escribe Barra Se... Dime... E... Esto... Bueno, yo no sé cómo se escribe, tío Bueno, da igual ¿Cuál es el zombie, eh? Sí, ya, se escuchan ahí algunos pocos Esto... Cuerno ¿Qué es esto? Cuerno ¿Has cogido tú? ¡Hola! Está aquí, mirad, loco Joder, sí que va lejos, tío Una armadura de estas La he cogido yo, ten Vale, ten Ten, cójela, cójela Ahora no aparece ni uno, tío Con lo divertido que es esto Iron Sword No, no, no Oh, me ha dado Ya ten no me había dado La he cogido yo, la he cogido yo Ten Voy a partir la cara Bueno, ahora no aparece ni un solo puto zombie, hostia Cuídame si es porque no tienes el EFI No, hombre Eso... Eso no... Si no ha cambiado nada del server, más que hemos... pues... hemos vuelto a empezar y ya está Vale, vale Lo que no entiendo es que pone Iron Shet applies Y me da una armadura de diamantes Eso es lo raro Open Barrel ¿Dónde estás, tú? Esto es de perdida son raro, la verdad Hola Detrás tuya Vale Bueno, sigue, sigue, sigue Hay un tío ahí detrás, me ha cojado Es que se vean zombies, hostia puta Bueno, hay un creeper ahí ya Y un arquero Abre el barril Ábrelo tú Creeper, creeper Ahora tío, te he pegado a ti sin querer Te has puesto por el medio Uy, 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 uy Hola, hola Zombie, zombie Hola, hola Se han caído, tío Tío, ahora es una explosión un poco grande Espera, que es malo Vale, nos hemos cargado el Open Barrel No pasa nada No, como siempre, tío Esto como siempre La que hay vivida Speed Cola Hostia Es... Ah ¿Sabes de qué me suena esto? ¿De qué? De cada dosis ¿Ah, sí? Speed Cola Jugelok Hostia, es verdad Hay un sword Esto es como si fuera... No sé, tío No, vosotros Hostia Me focan Que me focan Hala, hala, tío Si es que ya tengo tres armaduras de estas de oro, tío Pero que no sirven una puta mierda Bueno... ¿Cómo estás? ¿Qué me duele? No sé, por ahí Tú ves por ahí Tú ves por cualquier sitio Estoy sola He vuelto casi al principio, tío ¿Alguien es war? Hola, grande ¿Esto es al principio? No Mierda Pero por ahí sí Si vas por ahí sí Ah Bueno, esto es casi imposible Aquí te pierdes enseguida Yo me suceso encima de un árbol ¿Y esto cómo quieren que pase? No, hostia Que tampoco soy un pro de estos Es que tampoco soy un pro Y quieren que pase ahí como un pro Hostias Ala, ala Joder Madre mía Mierda Speed Cola Bueno, no Bueno, 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 bueno ¡Bueno, tío! Mierda Bueno Yo no tengo nada ya Y es un zombie No, sí, ya lo sé Es que se me ha rayado ¿Qué haces pegando de él? Eh, Cooked Fish Cogelo Yo necesito el chestplate de estas chumbas Ala, ¿qué hay aquí? No sé, míralo A ver Doble tap Sí, esto es de calo, tío Eso es una botella Pues Ya sabéis, gente Si queréis tenerlo Nada, pues Me lo decís O En la descripción mismo En la descripción mismo Bueno, tío Mira Free Armor Y un arco, tío Hostia, la Mystery Box Tío, ¿y el arco, hostia? El arco, ¿qué pasa? Sí, yo quiero la Mystery Box Ah, ya he cogido uno ¿Quieres un arco? Con flechas ¿Me lo das? Sí, te lo doy Te lo regalo Sí, yo quiero subir a la Mystery Box Ten un arco, tío Mystery Box Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Ala, ¿cuántas cosas hay? Ah, ya sé dónde estás, pero ¿Cuántas cosas hay aquí, tío? Tío, ¿cómo se usan? Son panos Ala, tío Un perro Un perro, un perro, un perro Un perro ¿Qué es un perro? Perrito Perrito No te vayas, perrito Ay, perrito Ay Ya está, ya tengo un perro, tío 58 huesos tengo Yo no sé cómo se usa la mierda a Mystery Box, eh He cogido un perro, tío ¿Quieres uno? Por favor Que me siento muy suena ¿Y mi perro, tío? Ah, está ahí Joder Tienes que ir por ahí arriba, tío Ven, sígueme Aquí Y aquí Tienes que coger huesos y luego el companion Tío, ah A ver, eso Tengo un arco, tengo un arco Ya está Gracias Sí, abajo está la Mystery Box Pero Hostia, me ha tirado la oveja Ala, un perro Ala, otro perro Jajaja Espera Que yo soy mejor Vale, ¿cómo vamos a coger un hueso? En los baúles Se hace con el clip derecho, tío Se hace con el clip derecho Se tiran ovejas, eh No me digas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo que me daba un hueso Hostia Me estoy partiendo el culo A ver Este lo quiero para mí, tío Déjame alguno, hostia Perros Joder, tío Perros Ay, mi Dios No me dejen, eh Lo voy a jugar con vosotros, perros Vamos hasta abajo Hostia Tienes un montón de perros, eh Vamos, perros No te acojones Espera No, tío Se me ha tirado dos perros Lo de la Mystery Box, tío ¿Dónde? Hostia La he liado La he liado un poquito, eh La he liado Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Que mata un perro de los suyos Que lo tira por abajo Y... Hostia, pues ya no tienes crudo, eso Dios, cuántos perros Ayúdame Ayúdame Flechas Flechas ¿Dónde estás? Ya voy, grandes Ya voy Cierra barril, cierra barril Tío, se me hace desaportado Grandes Es que me partes Me partes Te lo juro ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Yo qué sé Ayúdame Ayúdame ¿Has cerrado algo de aquí, tío? Es que ya no sé ni cómo ir Cómo ir al principio Oh, está el muerto Es que es un slime Es que yo no sé Ya no sé ni cómo ir al principio, tío Yo no sé ni cómo ir al principio Hay un slime, ¿es un normal? Yo qué sé ¿Crees que los perros están enfadados conmigo? No puede ser No lo sé, tío, no lo sé Pregúntaselo Pregúntaselo a alguien Hostia, slimes ¿Dónde estás, tío? Tío, hay un huevo de slime ¿Qué cojones ha pasado aquí? Tío, yo no sé ni dónde estás El pelo de las camas Las camas, hostia Oh, he pegado una de perros Oh, menos mal Puto slimes, tío A ver, que voy ¿Cómo que hay un slime, tío, en el spawn, tío? Sí, tío, hay un slime Ah, ya se me has muerto, tío Están aquí Aquí tienes Está todo lo que tenías Los perros se van a practicar Bueno, sí, vamos a terminar ya el gameplay Bueno Gente de YouTube Espero que os haya gustado este gameplay Nada, votarlo Like, favoritos Suscribiros si queréis Si queréis suscribiros Y abajo tendréis el link En el canal de Grendel Y bueno Eso ha sido todo Y hasta la próxima